... Soy la hija del fundador de Río Frío. Eso genera un branding o una marca personal desde pequeña que ha sido mi marca personal muchos años hasta el momento en que empecé a trabajar sobre mi propia marca personal. Río Frío para mí ha tenido tres hitos importantes. Uno fue su fundación exactamente un año antes de que naciera yo, eso es el año 72. El aprendizaje principal de ese hito fue la entrega. La entrega incondicional durante 40 años a un negocio que yo vi en mi familia, en mis padres y que aprovecho desde aquí que no se lo espera. Pero gracias papá por toda esa entrega durante todos esos años. Y gracias mamá por ser el sostén de esta familia, de la suya, de la nuestra y la piedra angular de ese gran hombre que sin ti no habría podido. En todos esos años hubo un montón de aprendizajes y me quedo con el de la entrega porque muchos años después, en 2006, hubo un segundo hito que fue una renuncia. Él salió de ese negocio, vendió su parte del negocio a mis tíos y de esa parte de renuncia lo más doloroso fue ver ese dolor, de lo que significa renunciar a un negocio que has creado tú con tus propias manos y que como digo has amamantado como tu propio hijo. Mi hermano no ha podido venir hoy pero le daría las gracias a él por encargarse a partir de entonces de la empresa familiar. El tercer hito ha sido cuando hace un par de años han cerrado, han cerrado esta cafetería mítica que muchos de vosotros podéis conocer, que estaba en Colón y que para mí, a pesar de que ya solo era de mis primos, ha supuesto un dolor como si perdiera un hermano. Porque ha sido ese hermano intangible que yo he tenido desde que nací y que se llevaba las horas de cada día de mi padre. Todo esto os lo cuento porque mi padre no lo entiende, mi padre no puede entender y lo comprendo que todo este sacrificio, que toda esta entrega, que todo este dolor tenga en algún sentido. Y yo durante todos estos años, que obviamente lo he estado reflexionando dentro y he estado compartiendo su dolor, he sacado un aprendizaje principal. Alguna cosa ha entendido y el error o los errores no son los que él podría pretender o pensar. El error no ha sido dedicarle muchas horas y quitárselas a su familia, el error no ha sido discutir con sus hermanos, el error no ha sido no saber adaptarse a los tiempos. Todo eso lo habéis hecho muy bien, eso lo ha sabido hacer papá. El único error para mí, que me ha costado años entender y que por eso me he formado en lo que me he formado, es de origen sistémico. Sistémico quiere decir que se mezclaron dos sistemas, se mezcló el sistema familiar y se mezcló el sistema empresarial. Esto es algo que sucede continuamente en las familias empresarias, los que habéis trabajado en alguna o los que pertenecéis a alguna familia empresaria lo sabéis. Y es un error muy común que casi nadie sabe manejar, porque nadie te cuenta que tienes que tener distintos roles en uno de los sistemas y en otros. Eso es el error principal y el error que él no pudo prevenir. Supongo que yo he querido seguir sus pasos de otra manera de la que él esperaba, pues aprendiendo a entender estos errores y ya que no he podido salvar esta empresa, por lo menos ayudando a otros empresarios a hacerlo.